Música Mire, Cristo viene pronto, la venida de Jesucristo está bien cerca Mientras nosotros estamos aquí, están aconteciendo un sinnúmero de situaciones a nivel mundial Que lo que nos deja saber a ti y a mí, que conocemos la escritura, es que la palabra se ha cumplido La palabra se está cumpliendo, aunque llevo tiempo que no le menciono el asunto de Israel Con Hamás, con Palestina y todo ese entorno ahí, eso ha ido honestamente en aumento Eso no ha bajado, eso ha ido en aumento Ahora los chiitas tomaron un mar y un canal y no están dejando que pasen los barcos Y le han tirado a los Estados Unidos, Estados Unidos de igual manera lo ha bombardeado ellos O sea, no he mencionado, no he sido muy seguido ese acontecimiento Porque usted ya lo conoce, pero eso ha ido en aumento Eso no ha parado desde el día que comenzó el 7 de octubre Ok, ha ido en aumento, tenemos que seguir orando Por esos acontecimientos, hay una tensión a nivel mundial Pero la palabra lo que nos muestra es que todo se ha cumplido Todas las profecías se han cumplido, la que falta es que Jesucristo venga por su iglesia Y mucha gente dice, pastor, pero es que el Evangelio tiene que llegar a los confines de la tierra Hasta que el Evangelio no llegue a la última persona que Dios tiene ya destinada Para que escuche de Él y de su verdad, no viene Cristo Pero quien te dice a ti que eso no está pasando en este momento Ah, que eso no se está cumpliendo en este momento Se va a cumplir a las 12 o en el día de mañana El día y la hora la sabe Dios, no hay nadie Ustedes saben que todos los que han profetizado la segunda de Cristo Todos han fallado, todos se han equivocado Porque dice la Biblia que ni los ángeles del cielo Bueno, tiran cálculos y números y más o menos Y pueden estar bastante cerca No es que estén lejos, están cerca Porque hay números en la Escritura Hay fechas establecidas Amén, pero el día y la hora nadie lo sabe Ni los ángeles del cielo saben el día y la hora Lo que sí nosotros estamos plenamente seguros Es que Cristo viene Cristo viene y que tenemos que estar preparado Con aceite en nuestras lámparas Aleluya, ha percibido haciendo lo que el Señor nos llamó Le decía yo en el devocional de las 12 recientemente Que no es que vamos a dejar de vivir Vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a establecer Vamos a criar, vamos a tener nuestras familias seguros Pero no olvidando nunca lo más importante Y es estar listo para cuando Jesucristo venga Por su iglesia ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad Tenemos que orar, orar por Puerto Rico Uno dice wow Señor Cuánto dolor hay en el corazón de tantas familias Que han perdido familiares recientemente Hijos recientemente Esa situación de Ceiba Entre Ceiba, Naguabo, allá Fajardo De esas personas Cinco jóvenes Entre los 16 y los 32 años Digo Dios mío Ustedes saben todas las cientos y cientos y miles de personas Que dejaron de nacer Por la pérdida de esos cinco hombres Porque eran unos jovencitos Entre 16 a 32 años Todas las familias Todos los hijos Todas las esposas Para los que estaban casados Que deben estar sufriendo en este momento Y eso es por mencionarle uno Están pasando tantas cosas Y nosotros como iglesia Amén Adoramos al Señor Alabamos Reconocemos su presencia Nos gozamos en Él Pero no podemos ignorar el dolor ajeno Tenemos que orar por esa gente Que está sufriendo Por esa gente que está padeciendo Ah Esas son noticias que uno dice Wow Eso no cabe en mente humana Recibir una noticia De que un familiar Un hijo Ah Un nieto Haya Fallecido De esa manera Dios mío Tanto luto Tanta sangre derramada En este país Ningún gobierno Va a cambiar La situación social Ningún gobierno Por más leyes Por más policía Por más que hagan Eso no lo cambia a nadie El único que tiene El poder y la autoridad Para transformar La mente del hombre Es Cristo Es Cristo Gloria a Dios Aleluya Pensamos que es un problema social Esto es un problema En familias En familia En el seno del hogar Es donde comienzan Todos estos tipos Todas estas situaciones Que nosotros estamos viviendo Amén Y nosotros La iglesia Que conocemos Que tenemos la verdad Somos la herramienta Más eficaz Que existe Sobre la faz de la tierra Para traer vida Para traer paz Para establecer Aleluya Lo que Dios quiere Que se establezca En el corazón del hombre Es la iglesia No es otra cosa No es mecanismo No hay psiquiatra No hay psicólogo No hay doctor No hay nadie Aleluya Aunque son buenos recursos No los estoy ignorando Pero quien verdaderamente Tiene el poder Y la autoridad La capacidad Para cambiar Y transformar La mente del hombre Es Cristo Es Cristo Eso es lo que está ahí Aleluya Debe establecer El problema Que hay en este país Aleluya Y ustedes saben Que yo no Yo no promuevo La política en esta casa Ok No la promuevo De ninguna manera Ok Yo sí A veces Los hijos Yo respeto A todo el mundo Y sé De quiénes son unos Y los otros Y lo que hacen Y cómo lo hacen Porque tienen la confianza De dialogarlo conmigo Pero sabes que Yo no soy quien Para decirle a nadie Lo que debe hacer O cómo debe establecer Y a quién debe respaldar Eso yo lo respeto Esas cosas en esta casa No se hablan Eso sí Establezco Que siempre Pienses Antes de tomar Una decisión Si respalda Lo que Dios Respalda Si respalda Lo que Dios Respalda Si respalda Lo que la Biblia Dice y establece Que es bueno Y es verdadero Pues usted Bajo su propia Conciencia Voluntad Y derecho Usted Ejerce Pero el problema En este país Va más allá De eso Ustedes quitan Los gobiernos Quitan al Señor Quieren establecer Formas de vida Conducta Que van en contra Y lo que trae Un detrimento social Lo que trae Un detrimento social Familiar Leyes Que van en contra De lo que Dios Dice De lo que Dios Establece De lo que Por naturaleza Es Verdadero Pues eso Va a traer Un detrimento social Una situación Terrible Pérdida De valores Falta de identidad La gente Ya ni se Reconoce Se le ha quitado El derecho Aún a la gente A reconocerlo Lo que Lo que nace De un vientre Ya no podemos Establecer Que nació De un vientre Hasta que esa Tome por voluntad Propia la decisión De ser lo que Decida ser Es honestamente Abominación Delante de la presencia De Dios Porque es Dios El que crea Es Dios El que hace El que establece El que da la vida Aleluya Quienes somos Nosotros los hombres Para cambiar Y establecer Forma y conducta Que dice Wow Dios mío Como es posible Pero sabes que Está la iglesia Y mientras Está la iglesia Aleluya Hay esperanza Mientras Está la iglesia Mientras haya Gente Clara Amén Conforme al diseño De Dios El propósito Para con nosotros Los seres humanos Yo creo que Las cosas Pueden cambiar Yo creo que No todo está Perdido Pero va a ser La razón De la iglesia Y por la iglesia Amén Por la verdad Que hay en nosotros La que fuimos Llamados a llevar A establecer Es la iglesia La que puede Traer un cambio Verdadero Y yo digo Que triste Amén Que se estén dando Esas Wow Dios mío Pero hasta Cuando Porque la estadística Todos los años Tienen que ser Bien similares Bien similares No está muy lejos Un año de otro Este año No es distinto Al año pasado Si verdaderamente No establecemos Lo que puede Hacer la diferencia Que es Cristo Va a ser igual Si nuestra mente No cambia Va a ser igual O peor Que el año pasado Tiene que Cambiar nuestra mente Porque si cambia Nuestra mente Aleluya Cambia nuestra visión De vida De sociedad Así que yo Entiendo y reconozco Que esto tiene que ver Conmigo Que esto tiene que ver Contigo Que podemos hacer Nosotros Que podemos hacer Nosotros Como iglesia Como institución A favor De la vida A favor De lo que es bueno De lo que es verdad Aleluya Se levantó Tomás Y le dijo A Jesús Cómo vamos a saber El camino Cómo vamos a saber Para dónde va Y él le dijo Se lo dijo Hoy en el devoción Le dijo Tomás Tomás Yo soy el camino La verdad Y la vida Eso es lo que El mundo Necesita conocer Que hay un solo camino Y es Cristo Hay una sola vida Y está en Cristo Hay una sola verdad Y es él Eso es lo que El mundo Necesita conocer Más allá De la religión Más allá De la doctrina De los dogmas Establecidos Por hombres De la denominación Más allá De eso Está Cristo Hoy le decía Que no basta Con decir Que creemos En Dios Una persona Que dice Creer en Dios Y no recibe La deidad Y la autoridad Del hijo No ha creído En nadie Y usted Era pastor Pero como va a ser Es que es la realidad Eso lo estableció Jehová Dios Aleluya No hay quien Conozca a Dios No hay quien Pueda llegar Delante de su presencia Si no es a través Del hijo Entonces como yo Pretendo decir Conozco a Dios Establecer una relación Con el padre Sin tomar en consideración La deidad del hijo Eso es un Imposible Porque Dios No va a contradecir Lo que él establece Él no va a ir Sobre su misma palabra Invalidar La deidad Y la autoridad Del hijo Que ha sido dada Por el mismo padre Por eso yo digo Cuando una persona Me dice No yo creo en Dios Tranquilo No hay problema Ya yo sé Donde está la mentalidad De esa persona Y que bueno Que dice Créele en Dios Si dice Créele en Dios Me está abriendo La puerta a mí Para que yo le presente Lo que ese mismo Dios Que dice Créele Estableció a favor Del hijo No se preocupe Si te dice Que cree en Dios Pues se nos abre El camino Es una puerta Que se abre Para que presentemos Al hijo Porque es el hijo Aleluya El que perdona pecado El que sana El que liberta El que restaura El que da vida Y vida eterna Aleluya El que dice Conocerle a Dios No debe tener Reparo Ni condiciones Para recibir A Jesucristo En su vida Como su Señor Y Salvador Pero tenemos Que tener mucho cuidado Como presentamos Al hijo Que no se vea La religión Que no se vea La iglesia Que no se vea La atología Que no se vea La sabiduría Del hombre Y se vea El amor Del padre Del hijo Y del Espíritu Santo Eso es lo que El mundo necesita Conocer Y si ese aplauso Es para Cristo Dáselo fuerte a él Así que iglesia Yo sé que Por la iglesia Y a favor Del evangelio No todo está perdido Socialmente hablando Estamos imposibilitados De poder ver Un cambio Pero la iglesia Sabe que si se establece Lo verdadero Es posible ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué es posible? Porque lo hizo en ti Lo hizo en mí Y si lo hizo en ti Lo hizo en mí Habrá algo imposible Para Dios Lo que la gente Necesita conocer Es al gran yo soy A ese gran yo soy Que Moisés le dijo Y si me pregunta ¿Cómo te llama? Y si me preguntan ¿Cómo te llama? Tú le vas a decir El gran yo soy Yo soy el que soy Ese es el Cristo Que el mundo Necesita conocer ¿Ah? Porque sabe Dónde está la gente Que no conoce a Cristo En el mismo lugar Que un día Estuviste tú Y estuve yo Amén Aleluya Así que Habrá algo imposible Para Dios Nada imposible Para Dios Aleluya Así que Eso es lo que El mundo Necesita conocer El amor Del Padre Ese amor Que dice la Escritura Ese de tal manera Que no cabe Que no cabe En Meuntumana Así que Vaya conmigo A Juan Capítulo 1 Versículo 35 Y va a ir un poquito Más adelante Pero quiero comenzar Desde ahí Padre te damos Gracias Tu palabra Se la expuesta Habla Revelate Ministra Gracias por cada Una de las personas Hijo y hermano En la fe Que están conectados A través de la transmisión En el nombre Poderoso de Jesucristo Que tu palabra Se haga viva Señor Que nadie salga De este lugar Que nadie se desconezte De la transmisión Señor amado De la misma manera Así que Padre Te pido Señor Que allí donde Está cada uno de ellos Tu verdad Sea revelada A sus corazones En el nombre De Jesús Amén Amén Y Amén Gloria a Dios Aleluya Entonces mire Que bonito Vaya conmigo ahí Ahí nos habla Sobre los primeros Discípulos Aquellos a quienes El Señor llamó Amén Y aunque El tema Va a estar fijado Sobre la persona De Natanael Gloria a Dios Yo quise Ir un poquito Antes Y mire lo que Dice la Escritura Se lee en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Voy a estar utilizando La versión nueva Traducción viviente Ok por si cambia Una palabra U otra Con la versión Que usted tiene Al día siguiente Juan estaba Otra vez allí Con dos De sus discípulos Al pasar Jesús Juan lo miró Y declaró Miren Ahí está El Cordero De Dios Cuando los dos discípulos De Juan Lo oyeron Siguieron A Jesús Jesús miró A su alrededor Y vio Que ellos Lo seguían Y sabe Que les dijo Que quieren Que quieren Le pregunto Ellos contestaron Rabí O maestro ¿Dónde Te hospedas? ¿Sabe Que le dijo Jesús? Vengan Y vean Les dijo Eran Como las cuatro De la tarde Cuando lo acompañaron Al lugar Donde se hospedaba Y se quedaron El resto del día Con él Andrés Hermano De Simón Pedro Era uno De estos hombres Que al oír Lo que Juan Dijo Siguieron a Jesús Andrés fue A buscar A su hermano Simón Y le dijo Hemos Encontrado Al Mesías Que significa El Cristo Luego Andrés Llevó a Simón Para que le Conociera O para que Conociera a Jesús Jesús miró Fijamente a Simón Y le dijo Tu nombre Es Simón Hijo de Juan Pero te llamarás Cefas Que significa Pedro Al día siguiente Jesús Decidió Oír a Galilea Encontró ¿Sabe a quién? A Felipe Y le dijo A Felipe Ven Y sígueme Felipe Era de Besaida El pueblo Natal De Andrés Y Pedro Felipe Dice ahora La escritura En el verso 45 Que fue A buscar A Natanael Y le dijo Aleluya Ese Natanael Pudiste haber sido Tú Pude haber sido Yo Ah Eres escéptico En cuanto a las cosas Del Señor Incrédulo 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 Impensable Yo siempre digo Estos son de broma Que de la Malia Marín De la calle 7 Pudiese salir Algo bueno Aleluya Aleluya Alábalo ahora Ah Pues sabe Así era Natanael Mire Y dice la escritura Que Felipe Fue a buscar A Natanael Y le dijo Hemos Encontrado Aquel De quien Moisés Y los profetas Escribieron Se llama Jesús El hijo De José De Nazaret Y mire Lo que aconteció Aquí en el Verso 46 Dice la escritura Exclamó Natanael Acaso Puede salir Algo bueno De Nazaret Mire Como estaba El corazón De este hombre La incredulidad Que había En él Aleluya Lo endurecido Que tenía El corazón Aleluya Eso decía Yo Eso contendía Yo con mi Madre Pero como es Posible Y ella me hablaba De la verdad Y me hablaba De Jesús Y me hablaba Del Cristo Y yo ciego Contendía Contra la opinión De ella Y yo me podía Haber retratado Aquí en Natanael Cuando él le dijo De Nazaret Podrá salir Algo bueno No creía Estaba incrédulo De que Verdaderamente Felipe Hubiese encontrado Jesús Yo digo Felipe hubiese Encontrado Jesús Pero el Escritura dice Que fue Jesús El que encontró A Felipe Aleluya Pero sabes Pero sabes que Le dice Felipe Hemos Hallado Se lo dice O no se lo dice Hemos Encontrado Sabes que Felipe No encontró A nadie Jesús Encontró A Felipe Como un día Te encontró A ti Cuando estaba Imposibilitado Aleluya Cuando no había Verdad Estábamos Atestados De religión Tal vez Mentira Dice la Biblia Que no hay Quien busque A Dios Por eso Usted le dice A la gente Pero muchacho Busca de Dios Y se nos Entristece El corazón Porque no vemos La respuesta De la gente A cuántas Personas Yo no le he dicho Pero es que Hay que buscarle Dios Yo he cambiado Mi manera De expresarme Para con la gente Es que tiene Yo no le digo Tiene Fíjate Es que Hay que buscarle Dios Hay que buscarle Dios Hay que buscarle Dios Lo que le hace Falta al hombre Es Dios En su corazón La manera En como Nosotros Nos expresamos Porque no fue Correcto Felipe le está Diciendo Hemos encontrado Mira lo que Dice ahí Aquel De quien Escribió Moisés Es Jesús Encontró Felipe Y antes De que Natanael Le conociese O tuviese Un encuentro Con Natanael Ya Jesús Lo conocí Lo había visto Como me había visto A mí Aun cuando No le conocía Aleluya Hoy yo puedo Decir Gracias Señor Porque aunque Yo no te conocía Tú me conocías Por eso es que Nunca me pasó Nada Por eso es que No perecí Tal vez estuve Al borde Al borde De la muerte Cuando me Montaba En los carros Con mi Amistad Y vacilando Trepaban El carro A 120 Que era Lo más Que corrían O a 110 Eso es lo más Que tiraba Un carrito Y por vacilar Le metíamos El chambón Hasta lo último Para que no Hasta donde No llegara más Yo no sé Cuántos Aquí en su ignorancia Hicieron eso Le gustaba La velocidad Si Alguien 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 Lo había hecho O yo fui El único Mira David A alguien Le gustaba La velocidad Y le metían El chambón Al carro Métele La 110 La 120 Eso es Y uno Ignorante Hoy en día Yo no paso De 40 millas De aquí a mi casa Me tardo Hora y media Ah Si Mi esposa A veces Digo Dios mío Padre Que no Si Me dice David Pero para donde Vamos Y mi amor Pero es que Quien nos está Esperando Yo me estoy Disfrutando El viaje El tiempo Te tengo a mi lado Y le hablo 20 temas De aquí a la casa Cuando en realidad Estoy a 3 minutos De mi casa Me he tardado Una hora Ah Le tengo terror A la velocidad Pero cuando no Conocíamos a Cristo Vivíamos Y digo Wow Señor De lo que me cuidaste De lo que me cuidaste Ah Porque bastaba Con una leve distracción Para haber dejado Desistir Y eso es por decirte Una Porque venga Todas las caídas Y golpes Y mil cosas Que me acontecieron Pero sabes que Hoy yo puedo decir Señor Tú tuviste cuidado De mí Amén Yo no podía morir Ni perecer Porque para este tiempo Tú me separaste Como te separó a ti Como te guardó a ti Aleluya Como hizo Cerco Aleluya Hoy podemos reconocer Que por su gracia Estamos en pie ¿Por qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A quién voy? Iglesia Basta con hacer Una Retrofección De nuestra vida Para ver Wow Señor Me cuidaste De aquello Me cuidaste De lo otro Me cuidaste De las amistades Me apartaste Del vicio Del alcoholismo Ah De las relaciones Tóxicas Todo lo que Dios Ha hecho en tu vida Porque nadie Te ama como Él Y yo quiero decirte Iglesia Aleluya Que como Natanael Especuló De Nazaret Podrá salir algo bueno Habrá algo bueno allí Ah El Señor Lo conocía El Señor Tenía propósito Intención Con Natanael Por eso Entonces le dice Exclamó Natanael ¿Acaso puede salir Algo bueno De Nazaret? ¿Y sabe Qué le dijo Felipe? Ven Compruébalo Tú mismo Le respondió Felipe Ven Compruébalo Tú mismo No me creas A mí Le está diciendo Felipe Cuando Él le dice Compruébalo Tú mismo Él dice No me creas A mí Ven tú Y por tus propios ojos Compruébalo Ah Entonces mira Lo que aconteció Mientras ellos Se acercaban Jesús dijo Aquí viene Ah Aquí viene Un verdadero Hijo De Israel Un hombre Totalmente Íntegro Me llama Mucho la atención Que aunque Natanael No conocía A Jesús Jesús Conocía A Natanael Y no únicamente Lo conocía Él Conocía Su corazón Por eso Por eso le dice He aquí Un hombre Íntegro Aleluya Yo no sé Yo no sé A cuántas personas Que usted pueda Considerar Buenas Que no conocen A Cristo Usted conoce Ah Que lo único Que le hace falta Es conocer A Cristo Conocer la verdad Gente buena Gente íntegra Gente que le gusta Hacer obras Gente que le gusta Ayudar Gente que le gusta Bendecir Gente Honestamente Que le gusta Vivir socialmente Le gusta vivir bien Lo único Que necesitan Es conocer La verdad Pues sabe Que era lo único Que necesitaba Felipe aquí Este Natanael Tener un encuentro Con el verdadero Tener un encuentro Con el Mesías Tener un encuentro Con el Maestro Tener un encuentro Con aquel Que desde el vientre De su madre Lo había separado Lo que viene pasando Es que no se había dado El cumplimiento Aleluya Tiene que levantarse Un Felipe E ir a aquellos Y llevarle Las buenas nuevas De que hemos Encontrado al Cristo Aunque fue Él el que nos Encontró a nosotros Aleluya Yo no sé Si a ti Te está hablando La palabra Como me habló A mí Pero se necesitan Levantar los Felipe E ir a aquellos Que verdaderamente Amamos Y decirle ¿Sabes qué? Hemos encontrado A uno Que me cambió La vida Que me transformó Mi manera de pensar Al Cristo Al que nos ama Como nadie Eso es lo que El mundo Necesita conocer Eso fue lo que Le dijo Y Jesús Cuando lo vio Aquí viene Un verdadero Hijo de Israel Un hombre Totalmente Aleluya Íntegro ¿Cómo es Que me conoces? Le dijo Natanael ¿Cómo es Que me conoces? ¿Ah? ¿Cómo es Que me conoces? Le preguntó Natanael ¿Y sabe Que le dijo Jesús Pude verte Debajo De la higuera Antes Que Felipe Te encontrara Tendrá propósito Dios Con nuestra vida Que aún Nosotros Sin conocerle Ya éramos Conocidos Por Él Ah iglesia Ya éramos Conocidos Por Él Cuánto amor Cuánto cuidado Qué privilegio Eres especial tesoro La niña de sus ojos Eso no produce Seguridad En tu corazón No te alde El corazón Al escuchar Esta revelación Como decían Aquellos dos caminantes Cuando se dirigían Hacia Hacia la ciudad De Maús No te aldía El corazón Mientras nos hablaba No te alde El corazón Al escuchar Que aunque usted No le conocía Él sí te conoce Y que estemos Aquí hoy Ah Somos más Que privilegiados La palabra Le llama Bien Aventurado Cuántos dicen Amén Así que no temas Conoce tu pasado Tu presente Y por tu futuro Tranquilo Descansa en el Señor Porque tu futuro Está en las manos De Dios Así que No nos preocupemos Ni nos afanemos Por el día de mañana Porque dice la Biblia Que cada día Traerá su propio afán Usted Glorifica a Dios Hoy Alaba a Dios Hoy Porque yo veo En esta casa Ángeles que suben Y ángeles que bajan Cuántos dicen Amén Yo puedo sentir Una atmósfera Hermosa Porque aquí Hay presencia Del Espíritu Santo De Dios Cuántos dicen Amén Gloria a Dios Aleluya Haga conmigo Inhala 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 Profundamente Y exhale Gracias Señor Gracias Aunque no le conocíamos Él sí te conocía Eres especial Para Dios ¿Cómo se siente Gladys? Gladys Pero tú lo hiciste Como diez veces Eso Aleluya Ya se quedó Porque Mire Le voy a contar Una anécdota Ayer Aprendí un ejercicio Para liberar La tensión De los ojos Y es Que Con la manito Mira Efraín Tocándose el ojo Eso hice yo Efraín Rápido Te pongas la mano En el ojo Y le Así suavecito Y le hace una presión Un poquito para adentro Y cuenta hasta tres Uno Dos Y tres Y lo suelta Cuatro veces En cada ojo Mira, mira, mira Cuatro veces En cada ojo Y va Y va a sentir Un alivio Esa es la influencia Esa es la influencia Gloria a Dios Y va a sentir Un alivio Como que se ponen fritos Los ojos Como si te hubieses Pasado Vicks Por los ojos Porque esto Ese cada ojito Mira Billy Nuevo Aleluya Ya usted verá Como que la visión Como que veo nítido Porque la fatiga Del ojo Evita también Que nosotros Podamos ver Con definición Posa Tenga que decirlo Aleluya Amén Es que nosotros Somos así Eso es lo que se produce Cuando inhalamos ¿Verdad? Llenamos nuestros pulmones Amén Y exhalamos Cuando usted inhala Y exhala Adelante la presencia De Dios Es como un bálsamo Uno siente la paz De Cristo ¿Verdad? Que si la carga Del día Preocupaciones Ansiedades Todo eso se libera En el nombre de Jesús Porque es que hay presencia De Dios ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Aleluya Que lindo es el Señor Amén Entonces si sigue conmigo Dice ¿Cómo es que me conoces? Le preguntó a Natanael Pude verte debajo De la higuera Antes que Felipe Te encontrara Contestó Jesús Entonces Natanael Exclamó Rabí Tú eres El Hijo de Dios El Rey De Israel Y Ante la declaración De Jesús Que le conocí Y le había visto Cuando estaba sentado Bajo la higuera La reacción de él Fue una reacción Afirmativa No esperemos Que el Señor Nos tenga que decir Que nos vio Debajo de la higuera Para que le creamos Porque es la fe La que va a provocar Que los muros Se caigan Que el monte Se traslade Al mar Es la fe La que va a abrir Puertas Que nadie Puede cerrar Esa es la realidad Entonces mire Lo que le dice Jesús contestó Entonces Natanael Exclamó Rabí Tú eres El Hijo de Dios El Rey De Israel Jesús le preguntó ¿Crees eso? Porque te dije Que te había visto Debajo de la higuera ¿Sabes qué Natanael? ¿Sabes qué iglesia? Verás cosas Más grandes Que estas Yo no sé cuántos Pueden decir conmigo Gloria a Dios Aleluya Y le agregó Y le agregó Gloria a Dios Aleluya Y le agregó Les digo la verdad Todos Ustedes Verán el cielo Abierto Y a los ángeles De Dios Subiendo Y bajando Sobre el Hijo Del Hombre Quien es La escalera Entre el cielo Y la tierra Wow Mira que declaración Poderosa Quien es La escalera Entre el cielo Y la tierra En otras palabras Le está diciendo Quien es La conexión Entre los hombres Y Dios ¿Sabes qué Natanael? ¿Sabes qué iglesia? Verás cosas Más grandes ¿Cuántos lo creen? Iglesia Verás cosas Más grandes Iglesia Verás el corazón De mucha gente Transformado Por la verdad Por la verdad Y el testimonio De aquello que Dios Ha hecho En tu vida Se parece a lo que le dije El domingo ¿Verdad que sí? El Dios Que todo Aunque Natanael No había tenido Un encuentro Con el Cristo Ya el Cristo Lo había visto Así que En esta noche ¿Cuánto le dan Gracias a Dios Por la palabra? Yo voy a orar Pero sé que hay alguien Que hoy le puede decir Gracias Señor Porque aunque vivíamos Dándote la espalda Tú nunca desististe De nosotros Él no desistió De ti A pesar de Así que Si hay alguien Que se puede unir Conmigo Con acción De gracia Y le vemos Una oración Un tramo al Padre Te voy a invitar A que te pongas En pie Gloria a Dios Gloria a Dios Yo meditaba En este Señor Yo no sé si Usted Hubiese sido El que miró Al que estaba Debajo de la higuera Si usted Era el que estaba Allí debajo Pero usted mismo Se estaba mirando Usted hubiese dicho Lo mismo de usted Íntegro En cuyo corazón No hay engaño Qué lindo Qué bueno Que él me ve Qué bueno Que es él El que me ve Porque él vio La obra Completada En mí Porque si hubiese sido El que me iba Ni para allá Mire Ni para allá Mire Porque ahí No hay remedio Yo mismo Hubiese dicho De misma Que no había remedio Pero él Él me vio Con sus ojos Él me vio Con sus ojos Gloria a Dios Cuántos hubiesen Rendido Si hubiese sido Usted Que se estaba Mirando No hay remedio No hay remedio Pero fueron sus ojos Los que me vieron Y él me vio Como él me ve Y me va a seguir viendo Como él me ve Hasta que Hasta que Dios es bueno Dios es bueno Gracias Señor Dios es bueno Yo no sé si hoy Es el día Que te dicen Ay Señor Qué mal me fue Pero qué bueno Que él me ve Con sus ojos Con sus ojos De gracia De amor De misericordia De bondad Él me ve Como hija Aleluya ¿A cuántos Lo vieron Debajo de la higuera? ¿Y cómo respondemos A eso? Pero ¿sabes Cómo te vio? Te vio Como hija Hermosa Preciosa Ay qué lindo Te vio Como la niña De sus ojos Como real Sacerdócio Como nación Santa Como pueblo Escogido No te vio Como tú Te veías Aleluya Yo no sé Si puedes recordar Ese tiempo Y lo que Dios Ha hecho hasta hoy Yo digo Yo misma Me hubiese salvado Pero a él Le plasió Y por Su poder Mi vida Va perfeccionándose Por su gracia Hoy tengo Entrada Por su amor Hoy tengo Un nuevo nombre Y porque a él Le plasió Hoy le podemos Servir Y adorarle Porque un día Nos vio Debajo de la higuera Con sus ojos De amor Y no vio La obra Sin completar Sino que la vio Con la sangre De Cristo Sobre nosotros Gloria a Dios ¿Cuánto le dan Gracias? Gracias Señor Padre te damos Gracias Gracias Señor Porque fuiste Tú Señor Que nos miró Con ojos de amor Señor Te damos Gracias Porque cada Momento De nuestra vida Hay gracia Y misericordia Tuya Vemos el derramar De tu gloria Sobre nuestra vida Señor Y si hoy Señor Pudiéramos estar Desesperanzados Señor Podemos ver Como estos cielos Se abren Señor Y ángeles Suben y bajan A favor de tus hijos Señor Padre tú conoces El corazón De cada uno De tus hijos Y conforme A su necesidad Conforme A tu propósito Conforme Señor A tu favor Y gracia Sé tu Señor Respondiendo Cada petición De su corazón Padre yo te pido Que tú fortalezcas Su fe En este día Señor Padre que podamos Ver Señor Tus ojos de amor Sobre nuestras vidas Que podamos ver Señor Desde donde tú Nos has traído Señor Como tú nos has moldeado Señor Como tú nos has limpiado Señor Como tú has abierto Nuestros ojos Señor Como tú nos has bendecido Hasta hoy Padre gracias Porque la revelación De tu palabra Señor Nos hace echar manos Señor A tanta bendición Padre gracias Por lo que has puesto En nuestras manos Señor Gracias mi Dios Por lo que tenemos Por delante Señor Disponemos nuestro corazón A ver tu gracia Tu misericordia Y tu bondad Sobre nuestras vidas Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Que lindo Gracias por ser Señor Gracias por ver el video.